Quisiera gritar de la montaña más alta Decirle al mundo que encontré el amor y lo que es para mí Pero a mi alrededor sólo hay violencia y leyes que me traban Tal vez un día comprenderán El amor no es sólo un hombre y una mujer El amor es extraño y descontrolado Le pasa a cualquiera El amor es más que ella lo conoce a él El amor es más que él la conoce a ella Un hombre no decide el destino y suerte de amantes inocentes ¿Por qué es menos crimen el matar a alguien? Siempre han tratado de esconder y ocultar este amor negado Por las sombras nos amamos apretados El amor no es sólo un hombre y una mujer El amor es extraño y descontrolado Le pasa a cualquiera El amor es más que ella lo conoce a él El amor es más que él la conoce a ella